El Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Meley, se saludaron y abrazaron este domingo tras la canonización de la Primera Santa Argentina, zanjando el tiempo electoral en el que la hora presidente descalificaba al pontífice, tildándolo de representante del maligno en la tierra. Una vez terminada la Eucaristía en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el pontífice fue llevado en silla de ruedas por sus problemas de rodilla hasta el lugar en el que el político había seguido la misa, a su derecha, en primera fila ante un reclinatorio. En ese momento Meley le estrechó la mano y llegó a darle un abrazo, conversando a ambos entre risas durante unos instantes. Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la canonización de la laica consagrada María Antonieta de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mamantula, y en su homilía recordó el pasaje de Jesús cuando sanó un reposo, representación de los marginados modernos. Sin embargo, este era un esperado encuentro entre el primer pontífice argentino y latinoamericano y el ultraderechista, que había generado gran expectación debido a los ataques del segundo durante la campaña electoral. No obstante, sus arremetidas se han frenado tras su llegada a la Casa Rosada el pasado diciembre, y ayer mismo expresaba en Radio Mitre su voluntad de tener un diálogo muy fructuoso con el papa, a quien ahora ve como el argentino más importante de la historia. Milei ha llegado a Roma desde Israel acompañado por la secretaria general de la presidencia, su hermana Karine Milei, y sus ministros de exteriores, interior y capital humano, además del secretario de culto, entre otros.